Nosotros tomamos conocimiento a las 18 horas aproximadamente en la plaza del barrio Bota, ubicada en Ramiro Suárez, en la internet del Reino, donde se estaría produciendo una pelea entre jóvenes. Llegado personal de la patrulla previamente ido en el lugar. Bueno, hasta ese momento estaba todo tranquilo. Algunos vecinos manifestaban que sí efectivamente estaban peleando. Había unas bandas comúnmente llamadas que estaban peleando en la vía pública. Como estaba todo tranquilo, el personal de la patrulla se retira del lugar. Media hora después, nuevamente solicitada la presencia policial. Y ahí sí, bueno, ya se constató estos enfrentamientos entre varios grupos, en dos grupos básicamente, a través de golpes de puño, pedradas entre sí. En esa pelea o en esa tribulca hay dos personas aprehendidas, dos jóvenes de 20, 21 años de edad. En ese momento también comienzan a remeter en contra de los uniformados, agrediéndolos a los uniformados físicamente, a través de golpes de puño y pedradas. No solamente contra los uniformados, sino contra los móviles policiales. La cuestión es que, bueno, como saldo de esta pelea que duró varios minutos, tenemos tres aprehendidos, porque uno obviamente ve ese aprehendido de otra persona, otro joven de 20 años, dos jóvenes de 20 y uno de 21, los tres aprehendidos, ocho policías lesionados y tres móviles dañados a raíz de las pedradas, ya sea daño parado y cerroto, la carrocería de los móviles también con abolladuras. Y bueno, estos tres jóvenes son puestos a disposición de la justicia, por supuesto autor del delito de resistencia a la autoridad. ¿Tienen antecedentes? Sí, todos tienen antecedentes. Daño calificado, lesiones leves, porque vuelvo a repetir, tenemos ocho policías lesionados, leves, pero tienen lesionadas lo que es heridas a raíz de las agresiones con golpe de puño, en parte del rostro, brazos, bueno, en distintas partes del cuerpo. Sí hubo disparos intimidatorios debido a que no solamente estos grupos de jóvenes arremetían contra los uniformados, sino otros vecinos también se sumaron a la agresión. Porque uno de los aprehendidos, en un momento, bueno, se está viralizando inclusive un video donde se observa que uno de los aprehendidos intenta sustraerle o sacarle el arma reglamentaria al jefe de la patrulla que estaba cumpliendo la función de superior de turno y colaborando, por supuesto, con sus efectivos, su gente, ¿no es cierto? Así que estuvo también en el lugar y se observa claramente en el video de que le intentaba sustraer el arma reglamentaria. Gracias. 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 Gracias.